Bueno, ya Chema Salcedo y los amigos de Pepe Radio. Esta oportunidad continuamos en los exteriores de la morgue central del Callao, donde aún permanece el cadáver del cabecilla terrorista Avio Mel Guzmán Reynoso en medio de una incertidumbre y además también controversias, esperando la determinación sobre todo de acciones a tomar de las autoridades competentes acerca del destino de los restos de este sanguinario cabecilla terrorista Avio Mel Guzmán Reynoso. La última palabra hoy la tiene la Fiscalía encargada de realizar todas las pericias correspondientes. Como se sabe, ya hay un proyecto ley que se presentó, que presentó la Fiscal de la Nación para que jueces o fiscales dispongan de cadáveres que representen afectación al orden público. Este es uno de los proyectos también muy, muy cuestionados en las últimas horas. Muchos creen que es con nombre propio. Hay que indicar también que este proyecto daría esa facultad a los fiscales de discrecionalidad de decisión sobre un caso evidente de seguridad nacional, como es el caso de este terrorista antes mencionado. Esto entonces se viene registrando de momento. No hay ninguna personalidad durante la mañana de la política que haya llegado hasta este punto. Lo que sí también se sabe, que hay sugerencias que las cenizas de este sanguinario terrorista de ser incinerado sean echadas en la milla 201 sin la afectación al glorioso mar de nuestro héroe Grau. Vamos a permanecer en este lugar. Seguramente llevan los mayores detalles, pero de momento todo es paz y tranquilidad aquí en los exteriores de la morgue central del Callao.